Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a INDALO, este espacio de crecimiento de aprendizaje. Soy Emalú Martínez Acosta, psicoterapeuta gestal, y aquí estoy para continuar brindándote muchas aportaciones de conocimiento, de aprendizaje, de crecimiento para enriquecernos juntos. Y hoy te voy a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las costumbres. Y mira, las costumbres de manera inevitable nos remiten a algo que se llama diferencia. Cada que hablamos de tus costumbres, mis costumbres, estamos hablando de que somos diferentes. Y bueno, como paso seguido a esta diferencia entre uno y otro, es que hay una oportunidad de aprendizaje. Este tema de las costumbres, en donde lo vemos mucho más notorio, es cuando nos unimos en pareja con alguien. Él o ella tienen otras costumbres muy distintas a las que tenemos nosotros. Si nosotros logramos amar, aceptar la diferencia que hay en el otro, eso que nos distingue y nos hace tan diferentes puede ser una oportunidad de aprendizaje. Sucede también cuando nos cambiamos de país, de estado, de ciudad simplemente. Bueno, hasta de fraccionamiento en la misma ciudad. En cada fraccionamiento se usan cosas distintas. Las familias son distintas. Somos distintos, somos diferentes. Porque cada quien acostumbramos algunas cosas. Y aunque esas costumbres probablemente vienen de creencias específicas, cada quien le da la validez que necesita a esas creencias. Y para ti, tus creencias y tus costumbres son lo más valioso y lo más importante. Y para mí, son más valiosas y más importantes también las mías. Pero ¿qué pasa cuando entramos en esta lucha de poder y solo queremos imponer que nuestras costumbres son las mejores, son las ideales, son las que rifan como se dice comúnmente? Y la verdad es que no es así. Tan valioso es lo tuyo como lo mío. Tan valioso es lo que se hace en tu familia y en tu casa como en la mía. Esta es una invitación a que podamos enriquecernos uno con el otro. Yo me enriquezco de lo tuyo y tú de lo mío. Solo así va a haber un verdadero desarrollo, un crecimiento y un aprendizaje. Y en el tema de pareja, cuando nosotros le damos valor e importancia a las cosas que hace la otra persona y las integramos a nosotros y el otro hace lo mismo, entonces crecemos. Entonces el amor puede fluir. Entonces es cuando empieza a surgir el aprendizaje de cosas nuevas. Yo te invito a que revises tus costumbres y qué tan flexible eres en ellas. Qué tan flexible es la otra persona en tus costumbres. Qué tanto toleramos la diferencia. Qué tanto nos damos la oportunidad de aprender de lo diferente. Recuerda que la única manera de vivir es viviendo. Y si necesitas una cita, aquí te espero.